Saludos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Checkline. Vamos a seguir jugando Firecraft Primal. Ya después de mucho tiempo de estar jugándolo, vamos a ir a otra misión y vamos a ver qué tal. Cuánto nos queda, la verdad. ¡Qué deseo, Wendja-Snar! ¡Muñad! ¡Pruberte! ¡Gracias! ¡Pruberte! ¡Susherhain! ¡Wendja guanar! ¡Usi! ¡Usi! ¡Y kua disuada! ¡Sukli! Sashual. Mashaj Rasul. ¡Wendja hasar suklis Mayada! La verdad es raro ¿Qué es esto? Tenemos dos misiones Primero voy a ayudar a salvar a ese tipo Voy a saltarme esto Ya estamos acá Mejor saltármelo como estoy haciendo un par de cosas aparte de grabar Se muero un poquito más No es lo normal pero Veamos ya Ya lo mismo porque ya tenemos Prácticamente ya hemos matado a todos Aún no sé qué es lo que me falta para poder ganar Porque yo ya maté a su jefe O sea para poder darme vuelta a fuego Porque como les digo ya maté Ustedes vieron en el episodio yo ya maté a su jefe Me parece que eso es Ah no eso no es Nunca fue eso Eso simplemente era El no El no va a hacer nada Hay que preocuparse más por Por los que realmente hacen daño No sé vamos a avanzar Sinceramente La verdad es que como que ya no me interesa matarlos Por lo menos a los que no son Agresivos Siento que No debería la verdad Entonces supongo que es por abajo chicos Me Como que me da la impresión de que es por acá Y ya no recojo panales porque tengo muchos panales Ahí hay una cueva pero Por ahora tampoco voy a entrar ahí No Necesito primero subir O a lo mejor es ahí A lo mejor es acá chicos No Es raro Esta es como una subida Me parece ¿Qué me parece? Y Pero acá ya no hay nada O sea No voy a lograr absolutamente nada por acá Es más arriba aún Eh Y no voy a lograr nada Me voy a dar la vuelta Pero voy a llamar a mi A mi A mi animal Salvaje Tengo que como que metérmese ya Lo que es por acá Eh Ehm Eh Pero Exactamente no sé por dónde es La verdad Creo que es por acá Creo, no estoy seguro Es como que es raro porque No No sé, es rarísimo Entonces Me vine y la pincé Quiero ver si llego Lo más rápido posible Acá hay tortuguitas Sí, acá es Definitivamente El agua está subiendo Necesito ¿Cómo voy a tapar eso? O sea, solo sé que puedo tapar las que están bajo el agua Y el agua hasta que sube bien rápido Sube bastante rápido el agua Y este pez me está mordiendo la puta vida Necesito salir un poquito de respirar El agua está subiendo mucho Yo como que me muevo con el juego Apúrate Me falta solamente una Aún sigue llenándose Y no va a llenarse completamente Así que todo bien No, 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 no ¿Cuál es tu salvación? ¿Cuál es tu salvación? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Suadam, Guaifa Castilla, Machazar Genial, en serio Les salvamos la vida Le querían rematar al pobre Al pobre, pobre Y yo creo que eso va a ser por el día de hoy Chicos, ya saben, suscríbanse acá arriba Déjenme like en el video, comenten Y saben que va a jugar el link que dice Únete al equipo Le hace un click Y los va a llevar directamente A TGN chicos Desde ahí Pueden comunicarse con ellos Ver Si los aceptan o no en el equipo Si ese fuera el caso, ya saben No firmen de inmediato Asegúrense De leer el contrato Y de estar felices con lo que van a firmar Siempre se los digo Y siempre se los voy a decir Y eso chicos, ya depende de ustedes Si lo firman o no Simple y llanamente Yo puedo decir que Es un buen partnership Y eso Nada más que eso Cuídense chicos Los veo en un próximo episodio Adiós